Hoy en What The Fact Show tenemos la cumbia del coronavirus El coronavirus, el coronavirus Una peluquería muy extrema Y unas novias muy celosas Rosado, si te puedo mandar mensajes Pero este video llega gracias a su primer día de trabajo Oh Jesus Christ ¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Muchas gracias por seguir apoyando mis videos Les voy a pedir que se suscriban Y le den un me gusta Porque los temas que hago son un poco controversiales Y no monetizo casi nada en el canal Así que me ayuda mucho si le da un me gusta Y se suscriben Pero bueno chicos, tengo que admitir que México es uno de los países más creativos del planeta Porque mientras todos están preocupados del coronavirus Nuestros amigos de México Tienen una forma muy creativa De recibir a este terrible virus Con la cumbia del coronavirus Es una rara y estrella enfermedad Que está pegando por toda la ciudad Es una rara y estrella enfermedad Que está pegando por toda la ciudad El coronavirus, el coronavirus Que te desmaya y te hace sentir mal El coronavirus, el coronavirus Te está pegando por toda la ciudad El coronavirus, el coronavirus Te puede cuidar, te puede pegar El coronavirus, el coronavirus Te puede cuidar, te puede matar Oye compadre Oye compadre Es pa' to' a mi compa Y cuidado con esa enfermedad Y como se llama pues El coronavirus Ay compadre Creo que a mí ya me llegó Este coronavirus What the fuck Esto más que cumbia Parece el corrido del coronavirus El coronavirus, el coronavirus Que te desmaya y te hace sentir mal El coronavirus, el coronavirus Está pegando por toda la ciudad Pero por qué carajos salen con la cerveza corona No tiene nada que ver ¿Acaso no saben que ya bajaron las ventas por el coronavirus? Pero sabes Ahí no queda la cosa Porque hasta los hospitales van a recibir al coronavirus Coronavirus, coronavirus Lávense las manos Háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus Lávense las manos Háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos What the fucking fuck Esta enfermedad ya se está saliendo de control Míralo, parece la macarena Pero ¿saben qué? Me parece una buena manera de encarar un problema tan serio Y si tiene que hacer el ridículo para llamar la atención Están haciendo un buen trabajo Sobre todo el corrido del coronavirus Muy bien México, te felicito Y lávate bien las manos para que no te dé el coronavirus Chicos, no sé por qué todo el mundo me ha enviado este video Es sobre un chico que se quiere depilar Ah, ya sé por qué me enviaron este video Porque te encanta ver a la gente sufrir Ah, ah, la gente sufrir Chiesa, no sé por qué No sé por qué Chiesa, no sé por qué ¡No sé por qué No sé por qué ¡No sé por qué Esto está en la mamá me紹介 ¡Holy shit! Parece que John Coffey le está metiendo terror. ¡Mira como grita! ¡Tremenda penetrada! Supongo que esto es lo peor que le pueden hacer un hombre. ¡Depilarse! Míranos ahí, tremendos Gatorades. Este se pone a llorar. No sé cómo las mujeres aguantan todo ese dolor. Chicas, tienen mi respeto. Bueno chicos, este es el video más viral de toda la semana. Y es una arma destructiva de pareja. Esta semana se ha filtrado un audio de Whatsapp y todo el mundo está haciendo esta broma. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? La cara de las novias son épicas Esa es la cara de una mujer siendo engañada Recuérdala, porque en algún momento de tu relación va a reaccionar así Ah, no, olvídalo, tú no tienes relaciones Es una muy buena broma Y te recomiendo que le intentes para tirarnos un ruffle en el mouth Por lo menos es mejor que te giman en el oído What the fuck Maldito pervertido, no le puedes hacer eso a las personas Por poco y le sacan la puta madre Creo que es mejor hacer sufrir a tu novia que hacer sufrir extraños Acá este solo parece un Gatorade en busca de terror Y en las otras, bueno, nos cagamos de risa de la flaca Rikkitix Al igual que la pregunta de la semana que la puedes responder en la caja de comentarios Si está ahí fijada, responde la pregunta de la semana para salir en What the Fuck Show Así que dígame, moxitos, qué es lo más extremo que has hecho Muchas gracias por este episodio de What the Fuck Show Como siempre, yo soy Mox Por favor, suscríbete al canal Dale un me gusta Me encanta Cuando te gusta Y nos vemos en Proximo Hoy si no lo sabes Ahora Lo sabes Yeah, bitch Chau 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 Gracias.